Nos ocupamos ahora de la situación del ex jefe de la policía de la provincia de Santa Fe, quien está acusado de vínculos con el narcotráfico, declaró en el día de ayer y quedó alojado en el aeropuerto de la ciudad de Rosario. Las denuncias que vinculan a la cúpula policial de la provincia de Santa Fe con el narcotráfico fueron reflejadas en una investigación periodística realizada hace tiempo. Hay mucha más complicidad en las filas policiales que lo que se está reconociendo en la actualidad. Y este es el gran cambio que me parece no se ha podido aprovechar para hacer. Y la verdad es que hay un nivel de responsabilidad del poder político. Porque hubo un ministro anterior de seguridad que se llamaba Leandro Corti que intentó hacer cambios en la policía y terminó renunciando al poco tiempo. Lo que pasa en Santa Fe y lo que se ha teatralizado en los últimos meses en Rosario es la falta de vocación política para profundizar esto. Quizás cuando se pueda mirar el legajo de cada uno de los jefes policiales desde el segundo cargo de Romiti que es el subjefe actual que fue jefe de drogas en otro momento se puede dar cuenta la gente a las claras de cuáles son los niveles de responsabilidad. Objeciones en la justicia federal, objeciones en distintas causas en las que han investigado. Y me parece que eso es lo delicado para los santafesinos y los rosarinos puntualmente. Gracias.